La soledad es un estado que todas las personas en algún momento disfrutan. Es ese momento donde no se usan máscaras ni se disfrazan sentimientos, porque solo se cuenta con su propia compañía. Esos momentos son justos para hacer algunas actividades que no se harían acompañados. En el caso de las mujeres, hemos recopilado estas 10 cosas que hacen cuando están a solas. Revisar el cuerpo. Se toman su tiempo para tocarse de pies a cabeza en busca de apariciones de granitos, lunares nuevos o alguna otra rareza. Recrean estilos nuevos. Mueven el clóset para encontrar los mejores conjuntos. Se miden ropa que hace mucho no veían. Caminan en tacones y arrojan ropa a la basura que ni recordaban. Cantar y bailar. Lo hacen como si estuvieran sobre un escenario, pues toman un cepillo y a viva voz, cantan sus canciones favoritas acompañadas del baile de moda. Permanecen con poca ropa. Como no tienen que esconder nada, acostumbran a caminar en ropa interior y una camiseta nada más. Se sujetan el pelo y empiezan a ser ellas mismas. Lloran en el espejo. Aunque parezca una escena de novela, lo hacen. Sobre todo cuando tienen cosas guardadas, bastará con echarse una mirada de reojo en el espejo para que las lágrimas empiecen a salir. Extrañamente, les gusta observarse. Como nadie las juzgará, toman la comida directamente donde fue cocinada y se alimentan plenamente. Pueden comer con la mano y hasta llegar a eructar con fuerza. Revisar el Facebook del ex. Y aunque se hallen en otra relación, les es inevitable estar al tanto de la vida de aquel que fue su amor alguna vez. Les interesa saber cómo es su nueva novia, si cambió de trabajo y en dónde pasó el fin de semana. Hablar con las plantas. Así sea una pequeña plantita que viva en casa, las mujeres tienen ese sentido de protección que cuando están solas, le pueden terminar contando sus más grandes secretos a un jarrón de flores. Hacerse mascarillas. Pasan horas caminando por la casa, con la cara y el pelo embadurnados en alguna mascarilla casera que encontraron por internet o que les enseñó su mejor amiga. Practicar frente al espejo. Si está próxima una cita importante, presentarse con alguien o pedir un aumento, el espejo les sirve para preparar sus mejores palabras. ¡Gracias!